¡Feliz sábado, hermanos! ¡Feliz sábado, hermanos! Vamos a colocarnos de rodillas, hermanos, para pedir la dirección de nuestro Dios En esta tarde ya, para dar inicio a nuestro estudio del día de hoy Así que vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedirle a Dios para que nos dirija En el estudio de su palabra de esta noche, de esta mediodía Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos Nos postramos, Señor, en esta tarde, ya mediodía aquí Para suplicarte y pedir tu dirección para el estudio que vamos a tener el día de hoy Que tú nos acompañes a través de la presencia de tu Espíritu Santo Y que lo que vayamos a leer se quede grabado en nuestros corazones Y lo que vayamos a estudiar nos ayude a prepararnos Para que cuando estas cosas ocurran, no nos sorprendan Vamos a meditar y reflexionar en tu palabra Acerca de estos decretos que vienen para el pueblo de Dios Que va a estar disperso en todas partes del mundo Y que tendrán que afrontar de manera individual Que tendrán que enfrentar como esposos Que tendrán que enfrentar como familia Y que también, Señor, será una hora de gran prueba para tu pueblo Pero tú has revelado que no vas a hacer absolutamente nada Sin antes revelarlos con el fin de prepararnos Con el fin de que aquellos que quieran y tengan ese deseo de pasar esta prueba Estén preparados para cuando ese momento llegue Te ruego y te suplico pues que nos ayudes con el estudio Y que nos ayudes con la transmisión de este día Y que muchos, muchos puedan despertar Y muchos podamos estar preparados cuando ese momento llegue Todo esto te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar En el precioso y bendito nombre de tu Hijo Nuestro Rey y Divino Salvador Jesucristo Amén Amén Vamos a mirar Si ustedes miran ahí en la transmisión Hemos titulado al estudio de hoy Los tres decretos para los disidentes Tres decretos para los disidentes Y por qué es que le hemos titulado los tres decretos para los disidentes Porque viene un tiempo donde se levantarán tres decretos para el pueblo de Dios Vamos a mirar nosotros aquí en la pantalla Un diagrama que hemos realizado Y en este diagrama Vamos a mirar Vamos a mirar como Como van a venir estos tres decretos Aquí tenemos en la pantalla Esta ilustración que ustedes miran ahí Y aquí miramos nosotros tres decretos Está el primer decreto El segundo decreto y está un tercer decreto La Biblia nos dice En el libro de Juan Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan En el capítulo 16 Juan capítulo 16 Y leeremos En el versículo 4 Juan capítulo 16 Y el versículo 4 Le voy a pedir a Jesse si me puede pasar mi libro que dejé por ahí Del libro Maranata El libro de Maranata ¿Qué dice Juan capítulo 16 y el versículo 4? Apreciados hermanos Ya tenemos Juan capítulo 16 y el versículo 4 Dice la Biblia Pero os he dicho esto Para que cuando llegue la hora ¿Qué dice la Biblia? Os acordéis que yo os lo había dicho ¿Por qué es que Dios manda sus advertencias? ¿Por qué es que Dios manda sus amonestaciones? ¿Por qué es que Dios manda a una preparación? Para estar preparados Para las cosas que han de acontecer Y la Biblia nos dice Que hay tres decretos que van a surgir para un grupo disidente En el libro de Maranata En este librito En la página 192 Dice el testimonio Hablando de Mateo capítulo 10 Y el versículo 22 Vamos a buscar Mateo capítulo 10 Y el versículo 22 Mateo capítulo 10 Y el versículo 22 Esto se va a cumplir literalmente Mateo capítulo Mateo capítulo 10 Y el versículo 22 Ya tenemos Mateo 10 22 ¿Qué dice la Biblia? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Mas el que perseverare hasta el fin Este será salvo ¿Qué va a ocurrir con el pueblo de Dios? Dice que serán aborrecidos ¿Serán aborrecidos por causa de quién? Por causa de el nombre de Dios ¿Saben ustedes que en el pasado ya hubo un grupo de personas Que fueron aborrecidas por causa del nombre de Dios? Vamos a leerlo En el libro de Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 7 Vamos a buscar Daniel capítulo 7 Y leeremos ahora En el versículo Daniel capítulo 7 Y el versículo 21 Daniel 7 21 Ya tenemos Daniel 7 21 ¿Qué dice la Biblia? Y veía yo Que este cuerno Hacía guerra contra los santos Y los vencía ¿Qué hacía este cuerno pequeño? Hacía guerra ¿Contra quiénes? Contra los santos ¿Y quiénes aparentemente ganaba? El cuerno Porque dice Y los vencía ¿A quién vencía? A los santos ¿Y quiénes son los santos? Vamos a buscar en la Biblia ¿Quiénes son los santos? En Apocalipsis Apocalipsis En el capítulo 14 Para ver quiénes son estos santos A los cuales Este cuerno pequeño Les hace la guerra Apocalipsis 14 12 Vamos a ver quiénes son estos santos Apocalipsis capítulo 14 Y el versículo 12 ¿Ya lo tenemos? Dice Aquí está La paciencia De los santos Y ahora nos va a decir Quienes son los santos Aquí están Los que guardan Los mandamientos De Dios Y la fe De Jesús Así que ¿A quiénes perseguía Este cuerno pequeño? A los que guardan Los mandamientos De Dios ¿Y qué ocurría Con estos Que guardaban Los mandamientos De Dios? De acuerdo a Daniel 7 21 Dice que los vencía Hacía guerra Contra ellos Y los vencía Y nosotros leímos En el libro De Mateo Capítulo 10 Y el versículo 22 Donde nos decía Seréis aborrecidos Por causa De mi nombre Y miren lo que dice El testimonio Dice Las persecuciones En el libro De Maranata Página 192 Las persecuciones Que sufrieron Los protestantes De parte Del romanismo Y por las cuales La religión De Jesucristo Casi llegó A ser Aniquilada Aniquilada Serán Sobrepasadas Cuando se unan El protestantismo Y el papado ¿Qué va a ocurrir Nuevamente? ¿Qué va a ocurrir Nuevamente Con los que guarden Los mandamientos De Dios? Van a ser Perseguidos Nuevamente Y Serán Aparentemente Vencidos Por quien Por el Cuerno Pequeño Por el papado Y ahora También por el Protestantismo Vamos a mirar Ahora en Apocalipsis Capítulo 13 Donde nos va a decir Apocalipsis Capítulo 13 Y el Versículo 14 Y 15 Apocalipsis 13 Versículos 14 Y 15 Dice la Biblia Y engaña A los moradores De la tierra Con las señales Que le ha sido Dado a ser En presencia De la bestia Mandando A los moradores De la tierra Que le hagan Imagen A la bestia Que tiene La herida De espada Y Vivió Y ahora Miren El versículo 15 Y le fue Dado Que diese vida A la imagen De la bestia Para que la imagen De la bestia Hablase Que va a ser La imagen De la bestia Va a hablar Y como es que Esta imagen De la bestia Va a hablar Esta imagen De la bestia Habla A través De leyes Civiles Religiosas Así es Como habla Y cuando Ella Hable Estas leyes Civiles Religiosas Va a hacer Que salgan Decretos Decretos Contra el Pueblo De Dios Contra los Que guardan Los Mandamientos Si nosotros Miráramos Aquí Ya miramos Que El Pueblo De Dios Que va A ocurrir Con Él Primero Dice Aquí Que El Pueblo De Dios Vamos A colocar El Pueblo De Dios Leímos En El libro De Mateo Capítulo 10 Y el versículo 22 Que van a ser Van a ser Aborrecidos Que nos Dice Daniel Esto lo Leímos En Mateo Capítulo 10 Y que Versículo 22 Leímos También En Daniel Capítulo 7 Que hay Un cuerno Daniel 7 21 Que va a ser Este cuerno Dice que Este cuerno Pequeño Los va A Perseguir Y que Y cuando Los persiga Que ocurre Los va A vencer Los Vence Y ahora Nosotros leímos En el libro De Maranata Página 192 Que Cuando Se Junten Y leímos Ahora Que cuando Se Junten El Romanismo Y el Protestantismo O Cuando Se Junten Nuevamente El Papado Y el Protestantismo De acuerdo A Apocalipsis Capítulo 13 Versículos 14 Y 15 Cuando Estos Dos Poderes Se Unan Que Ocurre Cuando Estos Dos Poderes Se Unan Que Va A Ocurrir Va A Ocurrir Que Vamos A Mirar Va Ocurrir Que La Imagen De La Bestia Que Va A Ser Hablar De Acuerdo A Apocalipsis 13 15 Ahora Cuando Esta Imagen De La Bestia Hable Lo Va A Hacer A Través De Leyes Civiles Y Religiosas Cuando La Bestia Hable Lo Va A Hacer A Través De Leyes Civiles Y Religiosas A Estas Leyes Civiles Vamos A Ponerlo Aquí Es Igual A Decretos Decretos Es Igual A Decretos Es Igual A Decretos Las Leyes Civiles Religiosas Son Decretos Cuando Cuando Estos Decretos Salgan Hermanos Miren Lo Que Dice En Donde Van A Comenzar Estos Decretos Dice Aquí El libro De Maranata Página 192 El párrafo 3 Dice Cuando Las Iglesias Principales De Los Estados Unidos Uniéndose En Puntos Comunes De Doctrina Influyan Sobre El Estado Para Que Imponga Los Decretos Para Que Imponga Que Los Decretos Y Las Instituciones De Ellas Entonces La América Protestante Habrá Formado Una Imagen De La Jerarquía Romana Y Aquí Viene De Donde Tomamos Nosotros El Tema Del Día De Hoy Miren Lo Que Dice Entonces La América Protestante Habrá Formado Una Imagen De La Jerarquía Romana Y La Inflicción De Penas Civiles Contra Los Disidentes Será El Resultado Inevitable Así Que Estos Decretos Estas Leyes Civiles Contra Quienes Van A Venir Dice Que Estas Leyes Civiles Y Estos Decretos Viene Contra Los Disidentes Contra Quienes Viene Contra Los Disidentes Como Seremos Llamados Disidentes Contra Quienes Vienen Estos Decretos Contra Los Disidentes Como Le Llama La Biblia A Estos Disidentes Vamos A Leerlo En Apocalipsis Capítulo 12 Y Ahora Leeremos El Versículo 17 Como Le Llama La Biblia El Mundo Como Los Va A Llamar Como Va A Llamar El Mundo A Estos Que Sobre Los Cuales Se Van A Imponer Decretos Disidentes Pero Como Los Llama La Biblia A Estos Disidentes Apocalipsis 12 17 Entonces El dragón Se enfureció Contra La mujer Y Se Fue Hacer Guerra Contra Quien Contra Quien Contra El Remanente De La Simiente De Ella Los Cuales Guardan Los Mandamientos De Dios Y Tienen El Testimonio De Jesucristo Así Que Estos Disidentes Como Les llama La Biblia Remanente La Biblia Le llama A Estos Disidentes Remanentes Que Otro Nombre Se Le Puede Dar A Estos Disidentes Aparte De Remanente Los Que Guardan Los Que Guardan Los Mandamientos Los Que Guardan Los Mandamientos Que Otro Nombre Se Le Puede Dar A Estos Disidentes Los Contra Quien Hacía Guerra El Cuerno Pequeño Contra Los Santos A Estos Santos Se Se Les Van A Colocar Penas Civiles Sobre Ellos Van A Ir Los Decretos Cuando Es Que Viene Este Primer Decreto Vamos a Regresar Y el Primer Decreto Para Estos Disidentes Es Cuando Aquí En Donde Decía La Mensajera Del Señor Que Va A Comenzar Los Inicios De Estos Decretos En La América Protestante Y Cual Es Esa América Protestante Los Estados Unidos Aquí En Los Estados Unidos De Norte América Se Van A Colocar Las Penas Civiles Los Decretos Para Los Disidentes Los Disidentes Son Aquellos Que Guardan Los Mandamientos De Dios Tienen El Testimonio De Jesús Tienen La Fe De Jesús Y También Se Les Llaman Los Que Son Santos Contra Ellos Aquí En Norte América Se Ponen Esas Penas Civiles Cuáles Son Esas Penas Civiles Que Se Van A Poner Contra Estos Santos Vamos A Leerlo Apocalipsis Capítulo 13 Versículos 16 Y 17 Apocalipsis 13 Versículos 16 Y 17 Que Dice La Biblia Y Hace Que A Quienes Que A Todos Pequeños Y Grandes Ricos Y Pobres Libres Y Siervos Se Les Ponga Una Marca En Su Mano Derecha O En Su Frente Versículo 17 17 Y Que Ninguno Pueda Comprar O Vender Sino El Que Tenga La Marca O El Nombre De La Bestia O El Número De Su Nombre Así Que Ahí Están Las Leyes Civiles Las Penas Civiles Los Decretos Primero ¿Cuál Va a Ser El Primer Decreto De Acuerdo A Apocalipsis 13 16 Que Se Ponga Que Una Marca Saben Ustedes Que Dentro Del Mensaje Del Tercer Ángel Aparece Esta Misma Expresión Una Marca Vamos A Leerlo Apocalipsis Capítulo 14 Y El Versículo 9 Que Dice Apocalipsis 14 9 Y El Tercer Ángel Lo Siguió Diciendo En Altavoz Si Alguno Adora A La Bestia Y Que Más Y A Su Imagen Y Que Más Y Recibe La Marca En Su Frente O En Su Mano Ahí Está El Decreto Ahí Está La Imposición De Penas Civiles Que Se Va A Pedir Que Se Ponga Todos Una Marca Una Señal Pero La Biblia También Nos Va A Decir Que Así Como Esta Bestia Tiene Una Marca Una Señal Dios También Tiene Una Señal Y Donde Va A Pedir Esta Bestia Que Se Ponga Su Marca En La Frente Aquí En La Frente Y Donde Pide Dios A Un Ángel Que Coloque Su Sello Vamos A Leerlo En El Libro De Ezequiel Vamos A Ir Al Libro De Ezequiel Para Mirar Donde Es Que Pide Dios Que Se Ponga Una Marca Ezequiel Capítulo 9 Ezequiel Capítulo 9 Y Vamos A Leer En El Versículo Ezequiel 9 Y Y Leeremos El Versículo 6 Ezequiel Capítulo 9 Y El Versículo 6 Dice La Biblia Matad Viejos Jóvenes Jóvenes Vírgenes Niños Y Mujeres Hasta Que No Quede Ninguno Mas A Todos Sobre Aquel El Cual Hubiere Señal No Llegaréis Y Habéis De Comenzar Desde Mi Santuario Aquí Encontramos Que Dios Tiene Una Señal Aquí Mismo En El Libro De Ezequiel Vamos A Leer Ahora En El Libro De Ezequiel En El Capítulo 20 Y El Versículo 12 Ezequiel 20 12 Que Dice La Biblia Fíjense Que Dios Tiene Una Señal Y Les Di También Mis Sábados Que Fuesen Por Señal Entre Mí Y Ellos Para Que Supiesen Que Yo Soy Jehová Que Los Santifico Que Tiene Dios Una Señal Y ¿Cuál Esa Señal De Dios El Sábado Versículo 20 Que Dice La Biblia Ezequiel 20 20 Y Santificad Mis Sábados Y Sean Que Dice Ahí Y Sean Por Señal Entre Mí Y Vosotros Para Que Sepáis Que Yo Soy Jehová Vuestro Dios Así Que Dios Que Tiene Una Señal ¿Cuál Es Esa Señal El Sábado Donde Se Va A Colocar Esta Señal También Dice La Biblia Que Se Va A Colocar En La Frente Vamos A Leer Apocalipsis Capítulo 7 Apocalipsis Capítulo 7 Y Leeremos Ahora El Versículo 2 Apocalipsis 7 2 Que Dice La Biblia Y Vi Otro Ángel Que Subía De Donde Nace El Sol Teniendo El Sello Del Dios Viviente Y Clamó Con Gran Voz A Los Cuatro Ángeles A Los Cuales Era Dado Hacer Daño A La Tierra Y Al Mar Diciendo No Hagáis Daño A La Tierra Ni Al Mar Ni A Los Árboles Hasta Que Hayamos Sellados A Los Siervos De Nuestro Dios En Donde En Sus Frentes Y Cuál Es El Sello De Dios El Sábado Y Que Es Lo Que Tenemos Aquí En La Frente Que Tenemos Aquí En La Frente Tenemos Nuestro Cerebro Tenemos Nuestra Mente Así Que Dios Donde Quiere Colocar Su Sello En Nuestra Mente Saben Con Que Otro Nombre Se Le Lama A La Mente Vamos A Leerlo En El Libro De Hebreos Vamos A Ir Ahora Que Otro Nombre Se Le Da A La Mente Hebreos Capítulo 8 Hebreos Capítulo 8 Y El Versículo 10 Hebreos 8 10 Que Dice La Biblia Porque Este Este Es El Pacto Que Haré Con La Casa De Israel Después De Aquellos Días Quien Dice El Señor Y Ahora Miren Lo Que Dice El Señor Pondré Mis Que Cosa Mis Leyes En Sus Mentes Y Sobre Sus Corazones Las Escribiré Y Seré A Ellos Por Dios Y Ellos Me Serán A Mí Por Pueblo Así Que Con Que Otro Nombre Se Le Llama A La Mente Con El Corazón Así Que Donde Quiere Dios Escribir Su Ley En El Corazón Ahí Quiere Dios El Corazón La Mente Y Donde Quiere Poner Dios Su Sello En La Frente Aquí Aquí Él Quiere Poner Su Sello En La Frente Y Cuál Es El Sello De Dios El Sábado Así Que Donde Quiere Dios Que Este El Sábado En La Mente Y Que Es Lo Que Pide Dios De Ese Sello Dice Santificad Mi Sello Santificad Mis Sábados Que Quiere Dios Que Hagamos Nosotros Con Este Día Que Lo Santifiquemos Que Lo Guardemos Que No Hagamos Obra En Él Porque Vamos A ver Que Dice La Biblia En El Libro De Isaías Vamos A ir Ahora Isaías 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 Capítulo 58 Isaías Capítulo 58 Versículo 13 Miren Como Le llama La Biblia A Este Sello 58 13 Que Dice El Señor Si Retrajeres Del Sábado Tu Pie De Hacer Tu Voluntad En Que Día Dice Ahí En Mi Día Santo Y Al Sábado Llamar Es Delicia Santo Glorioso De Jehová Y Lo Honrares No Andando En Tus Propios Caminos Ni Buscando Tu Voluntad Ni Hablando Tus Propias Palabras Como Le llama La Biblia Al Sello De Dios Mi Día Santo Así Que De Quién Es Este Día De Dios No Es Del Hombre No Es De Los Judíos No Es De Los Hebreos Es De Dios Por Eso La Biblia Dice Mi Día Santo Es Mi Día Dice Dios No Dice Es Día Para Los Judíos O Es Día Para Los Hebreos No Dice Mi Día Es Mi Día Es Mi Sello Es Mi Señal Y Quiero Que Lo Tengas En La Frente Quiero Que Lo Respetes Que Le Llamas Delicia Que Le Llames Santo Que Lo Honres Que No Hagas En Él Tu Voluntad En Otras Palabras Es Lo Mismo Que Dice Éxodo Vamos a Ir a Éxodo Capítulo 20 Hablando De Este Día De Este Día Sábado Que Otro Nombre Se Le Da Día Sábado Versículo 8 Éxodo 28 Miren Lo Que Dice La Biblia Te Acordarás De Qué Cosa Del Día Sábado De Su Día Santo Para Qué Dice Ahí Para Santificarlo Y Luego Nos Va A Decir Cuál Es No Hacer Nuestra Voluntad Seis Días Trabajarás Y Harás Toda Tu Obra Cuántos Días Seis Días Y Luego Nos Va A Decir Con Que Otro Nombre Se Le Conoce Al Sábado Pero El Séptimo Día Es El Sábado Hoy ¿En qué Día Estamos? Sábado Un Séptimo Día Y ¿Cuál Fue El Primer Consejo Que Nos Dio Dios En Su Ley Seis Días Trabajarás Pero El Séptimo Día Dice Es El Sábado Y Que Dice Ahí La Biblia Que Está Escrito Ahí Dice Ahí Pero El Séptimo Día Es El Sábado De Jehová Sábado De Jehová Sábado De Jehová ¿No Dice Así La Biblia? ¿No Lo Dice Así La Biblia? Sábado De Jehová ¿Saben Cómo Leen Algunos? Algunos Leen Así Pero Pero Séptimo Día Es El Sábado De Los Judíos Así Dice Ahí No Así No Dice Ahí Ahí Dice El Sábado Es De Jehová Tu Dios Y Luego Miren Que Es No Hacer Nuestra Voluntad No Harás En Él Obra Alguna Es Decir No Vas A Hacer Tu Voluntad ¿Quién? Con ¿Quién Empieza El Sello De Dios? Con Nosotros Dice Tú Ni Tu Hijo Ni Tu Hija Ni Tu Siervo Ni Tu Sierva Ni Tu Ganado Ni Tu Extranjero Que Está Dentro De Tus Puertas Porque En Seis Días Hizo Jehová El Cielo Y La Tierra El Mar Y Todas Las Cosas Que En Ellos Hay Y Reposó En El Séptimo Día En Su Día Santo Por Tanto Jehová Que Hizo Bendijo El Día Sábado Y Lo Santificó Que Hizo Dios Con Este Día Hermana Jiménez Lo Bendijo Y Lo Santificó Y Como Le Llama Este Día Mi Día Santo Mi Día Glorioso Mi Día De Delicia Y Cuál Es El Consejo Que Nos Pide Que No Hagamos Nuestra Voluntad En Este Día Con Con Otro Nombre Se Le Puede Llamar Al Sábado Éxodo Ya Leímos Éxodo Ahora Miren Con Que Otro Nombre En Éxodo Ahora En El Capítulo 31 Versículo 13 Y Acuérdense Que Estamos Leyendo Estos Versículos Porque Por Un Lado Hay Una Bestia Y Hay Una Imagen De La Bestia Que Van A Poner Leyes Opresivas Van A Pedirle A Toda Nación Tribu Lengua Y Pueblo Que Se Pongan Una Marca En La Frente Pero También Dios Envía Su Amonestación Bajo El Mensaje Del Tercer Ángel Para Que Se Dejen Colocar El Sello De Dios En Sus Frentes Y Ahora Miren Lo Que Dice Dios Habla Dice Jehová Tú Moisés A Los Hijos De Israel Diciendo Ciertamente Que Dice Ahí Vosotros Guardaréis Mis Sábados Y Ahora Miren Por Que Se Guarda El Sábado Porque Es Que Cosa Señal Entre Mí Y Vosotros Por Vuestras Generaciones Para Que Sepáis Que Yo Soy Jehová Que Os Santifico Que Es El Sábado Una Señal Y El Versículo 14 Dice Así Que Guardaréis El Sábado Porque Santo Es A Vosotros El Que Lo Profanare Que Dice Ahí De Cierto Morirá Porque Cualquiera Quisiere Obra Alguna En Él Aquella Alma Será Cortada De En Medio De Su Pueblo Versículo 15 Seis Días Se Hará Obra Mas El Día Séptimo Es Sábado De Reposo Consagrado A Jehová Cualquiera Quisiere Obra El Día Del Sábado Ciertamente Morirá Guardarán Pues El Sábado Los Hijo De Israel Celebrándolo Por Sus Generaciones Por Pacto Perpetuo Y Luego El Versículo 17 Que Dice Señales Para Siempre Entre Mí Y Los Hijo De Israel Porque En Seis Días Hizo Jehová Los Cielos Y La Tierra Y En El Séptimo Día Cesó Y Reposó Así Que Es El Sábado Una Señal Pero Nosotros Leímos En Apocalipsis Capítulo 14 Y El Versículo 9 Que La Bestia Es Su Imagen Que Van A Pedir Que Se Pongan Una Marca En Donde En La Frente Y Que Pide Dios Que Nos Pongamos Nosotros Una Señal Donde En La Frente También Así Que Encontramos A Dos Poderes El Bien Y El Mal Cada Uno De Ellos Tiene Su Propia Señal Ya Miramos Cuál Es La Señal De Dios Cuál Es El Sábado Cuál Será La Marca De Esta Bestia Y De Esta Imagen Acá Vamos A Mirar Nosotros Que Todo Esto Es Un Pleito Un Conflicto Entre Dos Poderes El Bien Y El Mal Y Cuál Es El Asunto Principal La Adoración La Adoración A Quién Y La Adoración Cómo Adoramos Primero A Quién Debemos De Adorar Al Creador Y Quién Es Este Creador Dios Y Cómo Debemos De Adorarlo A Través De Qué Día Del Sábado Lo Dijo La Biblia O No Lo Dijo Dónde Empieza Esta Adoración Hermanos Dónde Fue Colocado El Sello En La Frente Así Que La Adoración Dónde Comienza En La Mente Aquí Comienza La Adoración Aquí En La Mente Y Cómo Se Manifiesta Cómo Se Manifiesta Esa Adoración Por la Obediencia Guardando Este Día No Haciendo Nuestra Voluntad Santificando El Sábado Venerándolo Llamándolo Delicia Guardándolo No No Andando En Nuestros Propios Caminos Así Es Como Se Manifiesta La Adoración Que Comenzó Aquí En La Mente Por Otro Lado Miren Lo Que Es La Marca Que Dice Ahí Que Que Está Escrito Ahí Vamos A Mirar Que Dice Ahí Quienes Dicen Que La Iglesia Está Por Encima De La Biblia La Iglesia Católica La Iglesia Católica Dice Que Tiene Una Marca Y Cuál Es La Marca De Autoridad Que Ellos Tienen El Domingo Así Que Vamos A Mirar Donde En La Biblia Dice Que El Domingo Es La Marca De Dios O El Sello De Dios Lo Podemos Encontrar Aquí No Aquí No Dice La Biblia Que El Domingo Es El Día Del Señor El Día De Jehová Que Día Decía La Biblia Que Era Esa Señal El Sábado Pero Aquí Encontramos Que La Iglesia Que Iglesia Católica ¿Qué Hizo La Iglesia Católica Que Dice Que Dicen Ellos Mismos No Es Lo Que Decimos Nosotros Sino Lo Que Ellos Dicen Que Es Su Marca De Autoridad Y Ellos Dicen Nosotros Hemos Hemos Colocado Nuestra Marca De Autoridad Que Está Por Encima De La Biblia Y Luego ¿Qué Más Se Atribuye En Ellos Ellos Dicen Nosotros La Iglesia Católica Hemos Realizado El Cambio De La Observancia Del Sábado ¿A Que Día Al Domingo Así Que ¿Quién Hizo Esa Transferencia La Iglesia Católica Ahora Miren Con Que Otro Nombre Se Le Llama A La Iglesia Católica Vamos A Leerlo Apocalipsis Capítulo Diecisiete Apocalipsis Capítulo Diecisiete Y Vamos A Leer El Versículo Apocalipsis Diecisiete Versículo Cinco Miren Con Que Otro Nombre Se Le Llama A La Iglesia Católica Y En Su Frente Un Nombre Escrito Misterio Babilonia La Grande La Madre De Las Rameras Y De Las Abominaciones De La Tierra Con Que Otro Nombre Se Le Llama A La Iglesia Católica Babilonia La Grande Babilonia Pero Que Otro Nombre Le Da Aparte De Babilonia La Madre Le Da Otro Nombre Cuál Es Ese Nombre La Madre Pero Ahora Le Da Un Subtítulo La Madre De Que De Las Rameras Les Hago Una Pregunta Que Es Una Ramera Que Es Una Ramera A Quien Se Les Llamaba Rameras A Las Prostitutas Que Hace Una Prostituta Que Hace Una Prostituta Engaña El Esposo Se Mete Con Uno Y Se Mete Con Otro Ahora Dice Que Es Madre De Las Rameras Así Que Si Es Madre Que Debe De Tener Hijas Tiene Hijas Es 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 Esta Iglesia Que Es La Madre Que Salieron De Ahí Hijas Iglesias Ahora Como Se Llaman Las Hijas Que Salieron De Esta Madre Como Les Llaman La Biblia Rameras También La Madre De Las Rameras ¿Cómo Son Las Hijas También Son Prostitutas ¿Saben Ustedes Cuántas Iglesias Han Salido De La Iglesia Católica Están Los Luteranos Presbiterianos Bautistas Metodistas Anglicanos Y De Todas Esas Iglesias Han Salido Evangélicos Pentecostales Apostólicos Carismáticos Y Que Tienen Todas Tanto La Madre Como Las Hijas En Común Que Da La Casualidad Que Todas Tienen El Mismo Día Que Guarda La Madre Que Día Guarda La Madre El Domingo Y Que Día Guardan Las Hijas Así Que La Madre Tiene Una Marca Y Se Acuerdan Que La Marca Decía Que Tenía Que Ser Colocada En La Frente Y Quienes Debían De Tener Esa Marca Con Quien Empezaba Con Uno Decía Tú Tus Hijos Tus Hijas Y Todo El Que Habita Dentro De Tus Puertas Así Que Aquí Encontramos Que Las Hijas De La Madre También Tienen Su Marca Ahora Miren Ya Miramos Aquí El Domingo Dice Dice Iglesia Católica Es Nuestra Marca De Autoridad Y Nosotros Dice La Iglesia Católica Hemos Cambiado De La Observancia Del Sábado A El Domingo Cuando Martín Lutero Salió De La Iglesia Católica En En El Año De 1517 Que Se Llevó Con El Martín Lutero El Domingo Así Que Martín Lutero No Hizo Una Reforma Completa Se Quedó A La Mitad Se Quedó A Medias Pero Se Llevó La Marca De Autoridad Ahora Miren Lo Que Dice El Papa El Representante De Los Católicos En Toda La Ancha Faz De La Tierra Dice Aquí El 17 De Julio De 1998 El Papa Leo 13 Habló Del Domingo Como Un Derecho Del Trabajador Que El Estado Debe Garantizar Que Está Diciendo El Papa Leo 13 Que El Estado Que El Estado Que Debe De Hacer Garantizar Que El Estado Debe De Poner Leyes Decretos Para Que Para Observar El Domingo Ahí Encontramos Decretos Por Lo Tanto También En Circunstancias Particulares De Nuestro Propio Tiempo Los Cristianos Quienes Los Cristianos Lucharán Naturalmente Para Asegurar Que La Legislación Civil Respete Su Deber De Guardar El Domingo Como Un Día Santo Quien Está Pidiendo Eso Ahorita En la Actualidad Lo Está Pidiendo Francisco Primero El Papa Y Lo Está Haciendo A Través De Laudato Si La Encíclica Papal Ahora Que Está Pidiendo En Aquel Entonces Que Es Lo Mismo Que Está Pidiendo Francisco Primero En La Actualidad Que Quienes Deben De Imponer Estos Decretos El Estado Civil Y Que Nos Dice El Libro De Maranata Dice Cuando Las Iglesias Principales De Los Estados Unidos Uniéndose En Puntos Comunes De Doctrina Es decir Vamos A Leerlo Vamos A Leer Apocalipsis Capítulo 18 Versículo 2 Y Versículo 3 Para Que Miremos Cuando Es Que Ocurre Esto Apocalipsis 18 2 Y Versículo 3 Y Clamó Fuertemente En Altavoz Diciendo Caída Es Caída Es Quien Babilonia La Grande La Madre De Las Rameras Y Es Hecha Habitación De Que Dice Ahí De Demonios Y Guarida De Todo Espíritu Inmundo Y Albergue De Toda Ave Inmunda Y Aborrecible Y Ahora Que Dice El Versículo 3 Porque Todas Las Naciones Que Ha Hecho Han Bebido Del Vino Del Furor De Su Fornicación Y Los Reyes De La Tierra Han Fornicado Con Ella Y Los Mercaderes De La Tierra Se Han Enriquecido De La Abundancia De Sus Deleites Quien Empieza A Beber De Ese Vino De Babilonia Los Estados Unidos De Norte América Dice Porque Ha Dado A Beber A Todas Las Naciones Y Donde Se Va A Implementar El Primer Decreto De Una Observancia Legislativa Civil Para Que Se Imponga Esa Marca Aquí En Los Estados Unidos De Norte América Así Que Que Le Va Dar El Papado A Norte América Le Va Dar Su Doctrina Su Vino De Babilonia Por Eso Dice Aquí Cuando Las Iglesias Principales De Los Estados Unidos ¿Quiénes Van A Beber Ese Vino Esa Doctrina Las Iglesias Principales Con Que Otro Nombre Se Le Llaman A Las Iglesias Principales Ya Lo Leímos Sus Hijas Las Iglesias Principales Son Sus Hijas Dice Cuando Las Iglesias Principales De Los Estados Unidos Uniéndose En Puntos Comunes De Doctrina Influyan Sobre El Estado Para Que Se Imponga Los Decretos Y Las Instituciones De Ellas Entonces La América Protestante Habrá Formado Una Imagen De La Jerarquía Romana Y Luego Viene Y La Inflicción De Pena Civiles Contra Los Disidentes Será El Resultado Inevitable Contra Quien Vienen Estas Penas Civiles Que No Se Acaten A Esta Marca Contra Los Disidentes Como Los Llaman Ahora Hoy En Día Nos Llaman Disidentes Yo Tengo Primos Que Son Adventistas Familia Que Adventista Y Saben Como Me Llaman Disidente Me Llaman Disidente Mi Familia Mis Primos Mis Tíos Ellos Me Llaman Disidente ¿Cómo Las Va Llamar El Estado Disidentes Disidentes Vamos A Seguir Avanzando Aquí Hemos Hemos Colocado Ustedes Miran Cuántos De Ustedes No Le Han Pedido La Ayuda Al Buscador Google ¿Alguna Alguna Vez Le Han Pedido Ayuda Al Buscador Google Sí Bueno Pues También Podemos Pedirle Ayuda Y Podemos Colocar En Google Para Que Ustedes Mismo Se Desengañen De Lo Que Le Estamos Presentando Sábado Catecismo Y Si Nosotros Buscamos Ahí Esto Es Lo Que Nos Va A Salir 501 Mil Resultados Acerca De Esa Búsqueda Y Los Más Leídos Son El Artículo 3 El Tercer Mandamiento El Segundo Es La Iglesia Católica Admite Haber Hecho El Cambio Del Sábado A El Domingo Y Ahí Cuando Hagamos Esa Búsqueda Nos Va A Llevar A Esta Parte Se Acuerdan Que Decía Tercer Mandamiento Artículo 3 El Tercer Mandamiento Y Saben De Que Habla El Tercer Mandamiento Vamos A Leer Lo Primero En La Biblia Vamos A Ver Que Dice La Biblia Del Tercer Mandamiento En Éxodo Capítulo 20 Y Leeremos El Versículo 7 Este es El Tercer Mandamiento Éxodo 27 Éxodo 27 Ya lo Tenemos Dice No Tomarás El Nombre De Jehová Tu Dios En Vano Porque No Dará Por Inocente Jehová Al Que Tomare Su Nombre En Vano De Que Está Hablando El Tercer Mandamiento De No Tomar El Nombre De Dios En Vano Pero Miren Lo Que Hizo La Iglesia Católica Que Dice Que Es El Tercer Mandamiento Recuerda El Día Sábado Para Santificarlo Ese Es El Tercer Mandamiento No Este Es El Cuarto Mandamiento Pero Para Ellos Cuál Es El Tercer Mandamiento El Sábado Pero Para La Biblia Cuál Es El Tercer Mandamiento No Tomar El Nombre De Dios En Vano Así Que Que Hicieron Lo Cambiaron Estaba Eso Escrito En La Biblia Que Iba A Ocurrir Si Ahí Lo Dice La Biblia Vamos A Leerlo En Daniel Capítulo 7 Para Que Vean Como Todo Se Cumple Y Como Estos Decretos También Se Van A Cumplir En Daniel Capítulo 7 Daniel Capítulo 7 Y El Versículo 25 Dice La Biblia Y Hablará Palabras Contra Dios Contra El Altísimo Y A Los Santos Del Altísimo Afligirá Y Pensará En Mudar Que Es Mudar Cambiar Se Acuerdan Cuando Teníamos Dientes De Leche ¿Qué Ocurre Con Esos Dientes De Leche Se Caen Y Se Cambian Por O Se Mudan Por Unos De Hueso Eso Es Mudar Cambiar Y Que Iba A Ser Este Cuerno Pequeño Y Pensará En Cambiar Los Tiempos Y Que Más Y La Ley La Ley De Dios Pues Eso Es Lo Que Hizo Cambio La Ley De Dios El Tercer Mandamiento De No Tomarás El Nombre De Jehová Tu Dios En Vano Simplemente Dijo Yo Voy A Poner El Cuarto Ahí Lo Cambio Y Ahora Vamos A Mirar Lo Siguiente Y Van A Hablar Del Sábado Y Miren Lo Que Ellos Dicen Del Sábado El Tercer Mandamiento Del De Calogo Proclama La Santidad Del Sábado Así Dice La Biblia Dice Que El Tercer Mandamiento Habla Del Sábado No Vamos A Ir A Primera De Juan Vamos A Buscar Primera De Juan Primera De Juan Y Vamos A Leer En Primera De Juan Donde Donde Dice Primera De Juan Hay un Versículo Que Dice Que El Que Habla Mentira Es Mentiroso Vamos A Buscar Primera De De Que Está En Primera De Juan Dice Dice Hay un Versículo Donde Dice Que El Que Habla Mentira Es Mentiroso No 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 Lo Encuentran Por Ahí Es Juan Capítulo 8 Y Versículo 44 Es Juan 8 44 No Es Primera De Juan Es Juan 8 44 Donde Dice Que El Que Habla Mentira Es Del Diablo Porque El Diablo Es Mentiroso Desde El Principio Dice Dice Vosotros Sois De Vuestro Padre El Diablo Y Los Deseos De Vuestro Padre El Diablo Queréis Hacer Él Ha Sido Homicida Desde El Principio Y No Permaneció En La Verdad Porque No Hay Verdad En Él Cuando Habla Mentira De Suyo Habla Porque Es Mentiroso Y Padre De Mentira Ahora Ahora Yo Les Hago La Pregunta Aquí En El Catecismo De La Iglesia Católica Dice El Tercer Mandamiento Del Decálogo Proclama La Santidad Del Sábado Eso Es Mentira Porque El Mandamiento Bíblico El Tercero No Dice Que Es El Sábado Ahora Dice Aquí Van Hablar Del Sábado Como Tercer Mandamiento La Escritura Hace A Este Propósito Memoria De La Creación Pues En Seis Días Dice El Señor El Cielo Y La Tierra El Mar Y Todo Cuanto Contiene Y El Séptimo Descansó Por Eso Bendijo El Señor El Día Sábado Y Lo Hizo Sagrado Dice Eso La Biblia Si Eso Lo Dice Ahora Miren Que Más Siguen Diciendo Aquí Porque Es Que Cambiaron El Sábado Al Domingo Dice El Día De De La Resurrección ¿Qué Día Es Ese El Domingo Ese Es El Domingo La Nueva Creación Seguimos En El Catecismo Jesús Resucitó Dentro De Los Muertos El Primer Día De La Semana Cierto O Falso Cierto En En Cuanto Es El Primer Día El Día De La Resurrección De Cristo Recuerda La Primera Creación En Cuanto Es El Octavo Día Que Sigue Al Sábado Significa La Nueva Creación Inaugurada Con La Resurrección De Cristo Para Los Cristianos Vino A Ser El Primero De Todos Los Días La Primera De Todas Las Fiestas El Día Del Señor El Domingo Para Quien Dice Ahí Para Los Cristianos Según El Catecismo El Domingo Vino A Ser El Día Del Señor Dice Eso La Biblia Eso No Dice La Biblia Vamos A Ver En Primer Lugar Ya Después De La Resurrección De Cristo Que Día Guardaban Los Apóstoles Vamos A Ir A El Libro De Hechos Vamos A Buscar Hechos Hechos Capítulo 16 Versículo 13 ¿Qué Dice Ahí Y El Día Sábado Salimos De La Ciudad Junto Al Río Donde Solían Hacer Oración Y Sentándonos Hablamos A Las Mujeres Que Se Habían Reunido En ¿En qué Día Se Reunían En Sábado Capítulo 17 Versículo 1 y 2 Ahí Mismo Y Pasando Por Anfípolis Y Apolonia Llegaron A Tesalónica Donde Había Una Sinagoga De Los Judíos Y Pablo ¿Qué Hacía Pablo Como Acostumbraba ¿Cuál Era la Costumbre De Pablo Fue A Ellos Y Por Tres Sábados Disputó Con Ellos De Las Escrituras ¿Cuál Era La Costumbre De Pablo ¿Qué Día Iba Pablo A La Iglesia Sábado ¿Cuántos Sábados Estuvo Con Estos Hermanos Predicándoles Y Enseñándoles Tres Sábados Así Que ¿Qué Día Guardaba Pablo Y ¿Cómo Se Consideró Ahora Pablo Cristiano Así Que Los Cristianos No Colocaron El Domingo Como El Primer Día O El Día De Adoración A Dios ¿Quién Fue? Vamos A Dejar Que Ellos Mismos Nos Los Digan Catecismo De La Iglesia Católica Nos Reunimos Todos ¿Qué Dice Ahí? Aquí Lo dice Bien Clarito Dice Aquí Nos Reunimos Todos ¿Quiénes Son Todos? La Madre Y Las Rameras Nos Reunimos Todos ¿El Día De ¿Quién? Del Sol Así Así El Domingo ¿Qué Es? El Día Del Sol ¿Saben Cómo Se Lama En Inglés Día Del Sol? Sunday Domingo Día Del Sol Y Ahora Miren Lo Que Dicen Nos Reunimos Todos El Día Del Sol Porque Es El Primer Día Después Del Sábado ¿Cómo Dice Aquí? Así Decía La Biblia ¿Qué Era El Sábado? El Sábado De Jehová Tu Dios Mi Día Santo Mi Día Glorioso Mi Día De Delicia No Decía Sábado Judío ¿O Sí? No Sigue Diciendo Nos Reunimos Todos El Día Del Sol Porque Es El Primer Día El Domingo Después Del Sábado Judío Pero También El Primer Día En Que Dios Sacando La Materia De Las Tinieblas Creó Al Mundo Ese Mismo Día Jesucristo Nuestro Salvador Resucitó De Entre Los Muertos ¿Quién Cambió Ese Día Del Sábado Al Domingo Los Católicos ¿Y qué Día Iban A Guardar O Qué Marca Van A Tener Las Hijas El Domingo El Domingo Así Que Vamos A Regresar Ahora Apocalipsis Capítulo 14 Y El Versículo 9 Apocalipsis 14 9 Saben Ustedes Que Cuando Yo Predicaba Esto En La Conferencia Se Me Acercaban A Mí Los Ancianos De La Iglesia Y Me Decían Que Yo Con Estos Temas Que Estoy Dando Últimamente Estos Días Espanto A La Gente Que Espanto A La Gente Porque Digo Que Viene Un Decreto Dominical Que Viene Una Marca De La Bestia Que Vienen Persecuciones Que Vienen Encarcelamientos Me Decían Espantas A La Gente No Eso Es Lo Que Dice La Biblia Entonces Juan Espantaba A La Gente Miren Lo Que Dice Apocalipsis Capítulo 14 Versículo 9 Dice Dice La Mensajera Del Señor Que En Apocalipsis 14 9 Se Encuentra La Amonestación Más Terrible Que Dios Manda A La Tierra Y ¿Saben Por qué? Porque Dice El Tercer Ángel Lo Siguió Diciendo En Alta Voz ¿Cómo Se Predica Este Mensaje? En Alta Voz Sin Temor Sin De Frente Dice Aquí Y El Tercer Ángel Lo Siguió Diciendo En Altavoz Si Alguno Adora A La Bestia ¿Cómo Se Adora A La Bestia? Para Eso Necesitamos Saber Cómo Adoramos A Dios ¿Cómo Adoramos A Dios? ¿Bajo Qué Día? Bajo El Sábado Así Que ¿Cómo Se Adora A La Bestia? Bajo ¿Qué Día? El Domingo Así Que Hay Una Lucha De Adoración Entre Dos Poderes El Bien Y El Mal Y Ambos Tienen Su Sello Su Señal Su Marca Y Miren Lo Que Dice Viene La Amonestación De Dios Si Alguno Adora 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 Bestia Y A Su Imagen Y Recibe La Marca En Su Frente O En Su Mano Que Dice Dios Versículo 10 Él También Beberá Del Vino De La Ira De Dios Que Va A Ser Dios Con Todos Aquellos Que Conociendo La Verdad Observan Guardan Y Consideran Sagrado El Día Domingo Que Va A Ser Dios Dice Que Les Va A Dar Su Ira A Cuánto Nos Gustaría Recibir Esa Ira A Nadie Por Eso Dios Está Mandando Este Mensaje De Amonestación Y Luego Miren Cómo Finaliza El Versículo El Cual Es Vaciado Puro En El Cáliz De Su Ira Sin Misericordia Hermanos Por Eso La Ira De Dios Viene Cuando Se Ha Acabado La Misericordia De Dios Cuando Ha Dejado De Llamar A La Gente A Que Se Arrepientan A Que Se Vuelvan De Sus Malos Caminos A Que Hagan Pacto Con Dios A Que Entreguen Su Vida A Él A Que Se Entreguen Bajo El Bautismo Tanto En Agua Como Del Espíritu Santo Cuando Se Acabe La Misericordia De Dios Ya Entonces Será Demasiado Tarde Para Cualquiera Que Quiera Venir A Los Pies De Dios Será Demasiado Tarde Por Eso Este Mensaje Se Da En Alta Voz En Este Tiempo Presente A Quien Va A Perseguir La Bestia Al Remanente A Quienes Va Usar Esta Bestia Para Perseguir Al Remanente Al Poder Civil Que Va Imponer El Poder Civil Leyes Legislativas Contra Quienes Contra El Remanente Que Otro Nombre Se Le Da El Remanente Los Santos Que Otro Nombre Los Que Guardan Los Mandamientos De Dios Que Otro Nombre Los Disidentes Ese Otro Nombre Se Le Da Dice Aquí Ahora Les Leo Maranata Página 193 Quienes Vivan En Los Días Finales Sabrán Lo Que Significa Ser Perseguidos Por Causa De La Verdad En Las Cortes En Donde Así Que A Donde Van A Ser Llevados Los Disidentes A Las Cortes Saben Ustedes Que Eso Lo Dice La Biblia Vamos A Leerlo Vamos A Buscar Vamos A Buscar Lucas Capítulo 21 Versículo 12 Lucas 21 12 Pero Antes De Todas Estas Cosas Os Echarán Mano Y Os Perseguirán Y Os Entregarán A Las Sinagogas Y A Las Cárceles Y Os Traerán Ante Reyes Y Gobernadores Por Causa De Mi Nombre Que Va A Ocurrir Con Los Disidentes A Quienes Van A Ser Entregados A Los Reyes A Los Gobernadores Y A Donde Van A Parar A Las Cortes A Las Cárceles Por Eso Dice Aquí En Las Cortes Prevalecerá La Injusticia Seremos Tratados Bien No Dice Los Jueces Rehusarán Escuchar Las Razones Esgrimidas Por Los Que Sean Fieles A Los Mandamientos De Dios Nos Van A Escuchar No Saben Por Que No Nos Van A Escuchar Aquí Mismo Vamos A Leer Lucas Versículo 21 Capítulo 21 Perdón Versículo 14 Y 15 Que Dice La Biblia Lucas 21 14 Y 15 Propone Pues En Vuestros Corazones No Pensar Antes Como Habéis De Responder Porque Yo Os Daré Palabra Y Sabiduría La Cual Ninguno De Vuestros Adversarios Podrá Resistir Ni Contradecir ¿Qué Va A Ser Dios Cuando Nos Lleven A Las Cortes Nos Va Dar Sabiduría Nos Va Dar Inteligencia Van A Poder Estos Magistrados Contradecir La Verdad No Por Esa Causa Es Que No Los Van A Escuchar Van A Pisotear Sus Derechos Por Eso Dice Pues Sabrán Los Jueces Que Es Imposible Refutar Los Argumentos En Favor Del Cuarto Mandamiento Que Es Imposible Refutar Hermanos Que Es Imposible Refutar Saben Que Es Refutar Cuando Alguien Te Dice Te Voy A Refutar Que Está Diciendo Te Voy A Contradecir Lo Que Tú Estás Diciendo Y Te Voy A Mostrar Que Tú Estás Equivocado Eso Es Refutar Pero Aquí Dice Que Los Jueces No Van A Poder Tener Argumentos En Favor Para Refutar El Cuarto Mandamiento Ahora Les Hago La Pregunta Hay Razón Bíblica Para Refutar El Cuarto Mandamiento No La Hay No La Hay Por Más Que Los Cristianos De Cualquier Denominación Quieran Refutar El Cuarto Mandamiento No Lo Hay Por Más Que Quieran Decir Que El Domingo Es El Día Del Señor Por Más Que Quieran Decir Que El Domingo Es El Día De Adoración La Biblia Nunca Lo Dice Por Eso No Se Puede Refutar El Cuarto Mandamiento Sin Embargo Si Se Puede Aseverar Que El Sábado Es El Día Del Señor Desde El Génesis Hasta El Apocalipsis Y Ahora Miren Lo Que Van A Hacer Los Jueces Lo Que Van A Hacer Los Jueces Contra Los Que No Puedan Refutar El Cuarto Mandamiento Dice El Testimonio Dirán Entonces Los Jueces Los Cristianos Saben Que es lo Que van A Decir Lo Que Hicieron Con Cristo Jesús Vamos A Leerlo En San Juan Capítulo 19 San Juan Capítulo 19 Esto es lo Que van A Hacer Con Los Disidentes Esto es Lo Que van A Hacer Con Los Que Guardan Los Mandamientos De Dios Juan Capítulo 19 Juan Capítulo 19 Y El Versículo 1 Dice La Biblia Así Que Entonces Tomó Pilato A Jesús Y Le Azotó ¿Quién Tomó A Jesús? Pilato Pilato ¿A quién Representaba? Al Poder Civil Al Poder Legislativo ¿Y a dónde Llevaron A Jesús? Ante Una Corte Ante Un Juez Y Miren Lo Que Dice Versículo Dos Y Los Soldados Entretejieron Una Corona De Espinas Y La Pusieron Sobre Su Cabeza Y Le Vistieron De Una Ropa De Púrpura Que Hicieron Con Jesús Violaron Sus Derechos Lo Azotaron Que No Dice La Biblia Que Eso Van A Hacer Contra Los Disidentes Lo Mismo Que Hicieron Con El Maestro Es Lo Mismo Que Harán Con Su Pueblo Sigue Diciendo Versículo Tres Y Decían Los Soldados Violando Los Derechos De Jesús Salve Rey De Los Judíos Y Le Daban Desbofetadas Que Hacían Con Jesús Lo Golpearon Que Van A Hacer Con Los Disidentes Los Van A Golpear Versículo Cuatro Entonces Pilato Salió Otra Vez Y Les Dijo He Aquí Os Lo Traigo Fuera Para Que Entendáis Que Ninguna Falta Hayo En Él Que Decía Lucas 21 Iban A Encontrar Algo Para Refutar El Cuarto Mandamiento No Nada Y Que Está Diciendo Pilato Yo No Encuentro Nada No Hay Nada Que Podamos Refutar Sigue Diciendo Entonces Salió Jesús Llevando La Corona De Espinas Y La Ropa De Púrpura Y Pilato Les Dijo He Aquí El Hombre Y Cuando Le Vieron Los Príncipes De Los Sacerdotes Y Los Salguaciles Dieron Voces Diciendo Quienes Estaban Ahí Los Hermanos Los Cristianos Las Iglesias Saben Que es Lo que Estamos Mirando Ahí Una Lucha Entre Abel Y Caín Una Lucha De Hermanos Matando Hermanos Y Miren Lo que Pidieron Los Hermanos Dice Aquí Crucifícale Crucifícale Quienes Estaban Pidiendo Eso Sus Hermanos Los Cristianos En Otras Palabras Para Cuando Se De El Decreto Contra Los Disidentes Tomad Le Vosotros Les Dijo Pilato Y Crucifícale Porque Yo No Hayo Falta En Él Y Que Es Lo que Hacen Los Judíos Que Es Lo Mismo Que Van A Hacer Los Cristianos Cuando Seamos Llevados A Las Cortes Dice Aquí Versículo 7 Los Judíos Respondieron Que Respondieron Los Judíos Nosotros Tenemos Una Ley Y Según Nuestra Ley Debe Morir Que Pidieron Contra Jesús En Las Cortes La Muerte Y Que Van A Pedir Contra Los Disidentes La Muerte También Por eso Miren Lo Que Dice Nosotros Tenemos Una Ley Maranata Página 193 Y Según Nuestra Ley Debe Morir No Darán Importancia A La Ley De Dios Considerarán Como Suprema Esa A La Que Llaman La A La Que Llamarán Nuestra Ley Los Que Respeten Esa Ley Humana Serán Favorecidos Pero Quienes No Se Inclinen Ante El Ídolo Constitucionado Por el Falso Día De Reposo Esa Saber El Domingo No Recibirán La Menor Muestra De Simpatía Que Va A Ocurrir Contra Los Que No Decidan Acceder A Ese Primer Decreto Serán Encarcelados Azotados Arrestados Multados Van a Perder Sus Bienes Van a Perder Sus Casas Van a Perder Su Dinero Van a Perder Su Libertad Todo Porque Porque Quieren Obedecer A Dios Antes Que A Los Hombres Y Sabes Tú Ya para Ir Terminando Sabes Que en Este Primer Decreto Aquí En Este Primer Decreto Muchos Cristianos Fieles Adiós Van A Morir Y Por Qué Causa Van A Morir Qué Dice La Biblia Por Causa De La Palabra Y Del Testimonio De Jesús Quién Los Va A Matar Apocalipsis Capítulo 18 Apocalipsis Capítulo 18 Y Leremos Ahora Apocalipsis Capítulo 18 Y Vamos A Leer Hablando De Babilonia El Versículo 20 Miren Lo Que Dice Alégrate Sobre Ella Cielo Y Vosotros Santos Apóstoles Y Profetas Porque Dios Os Ha Vengado En Ella Y Luego Dice Versículo 24 Y En Ella Fue Hallada En Babilonia La Sangre De Los Profetas Y La Sangre De Los Santos Y La Sangre De Todos Los Que Han Sido Muertos En La Tierra Quien Los Va a matar Babilonia Y Babilonia Nos Dice Apocalipsis Capítulo 17 Versículo 6 Que Esto Es Lo Que Va A Hacer Y Vi A La Mujer Embriagada De La Sangre De Los Santos Y De La Sangre De Los Mártires De Jesús Y Cuando La Vi Quedé Maravillado Con Grande Asombro Que Va A Ser Esta Babilonia Va A Matar A Los Fieles Hijos De Dios Cuando Cuando Salga Este Primer Decreto ¿Dónde Va a Ser Dado Ese Primer Decreto De Marca De La Bestia Ley Dominical Observancia Obligatoria Del Domingo ¿Dónde Va A Comenzar Aquí En Los Estados Unidos De Norte América Así Que ¿Qué Va A Ocurrir Con Muchos Fieles Adventistas Que Estén Aquí En Norte América Van A Morir ¿Por Causa De Que Por Causa De La Palabra De Dios Y Del Testimonio De Jesús Porque Son Fieles Observadores De Los Mandamientos De Dios Y Han Decidido Colocarse El Sábado En Sus Frentes Hay un Tiempo Entre El Primero Y El Segundo Solo Que No Lo Podemos Establecer Con Meses Exactos O Años Exactos Pero Hay Un Tiempo Porque Primero Se Coloca Ese Primer Decreto En Los Estados Unidos Y Luego Dicen Los Testimonios Que Ese Decreto Se Va A Implementar En Los Demás Países En Todos Los Países Del Mundo Y Así El Decreto Que Comenzó Aquí En Los Estados Unidos Se Convertirá En El Segundo Decreto De Marca De La Bestia Mundial Ley Dominical Mundial Observancia Obligatoria Del Domingo A Nivel Mundial Ahora Y Esos Dos Periodos De Decreto Ocurren Antes Del Cierre De La Gracia El Tercer Decreto Saben Cuál Es Lo Más Podríamos Decir Lo Relevante Que Durante Estos Dos Decretos Mueren Mártires Mueren Hijos De Dios Pero En El Tercer Decreto Que Se Da Entre La Sexta Y La Séptima Plaga Decreto De Muerte Universal Para Todos Aquellos Que Guardan Los Mandamientos De Dios Dice El Conflicto De Los Siglos Que Ninguno Muere A Pesar De Que Se Ha Dado Un Decreto Universal Nadie Muere Pero Mientras Se Han Dado Estos Dos Decretos Va Haber Mártires De Jesús Les Hago La Pregunta Hermanos Nos Estamos Preparando Con Fe Con Obediencia Eso Es Lo Que Pide El Señor El Mensaje Del Tercer Ángel Es Un Mensaje De Fidelidad De Obediencia De Fe Para Finalizar Este Tema Es La Primera Parte De Estos Tres Decretos Esta Semana Estaremos Compartiendo El Segundo Decreto Y Tercer Decreto Para Los Disidentes Para Los Disidentes Dice La Biblia En El Evangelio Que No Debemos De Temer A Los Que Matan El Cuerpo Sino Que Debemos De Temer A Los Que Matan El Alma Y En Este Libro Que Se Llama El Libro De La Colección De Spalding Y Magan Viene Una Cita Que Nos Habla Acerca De Apocalipsis 14 13 Que Dice Apocalipsis 14 13 Alguien Lo Quiere Leer Apocalipsis 14 13 Hablando Del Mensaje Del Tercer Ángel Dice Bienaventurados Los Que Mueren De Aquí En Adelante Si Dice El Espíritu Descansarán De Sus Obras Pero Con Pero Descansarán De Sus Trabajos Pero Sus Obras Con Ellos Continúan Que Va A Ocurrir Mientras Se Esté Predicando El Mensaje Del Tercer Ángel Específicamente Que Va Ocurrir Cuando Se Estén Dando El Primer Decreto En Los Estados Unidos Ley Dominical Nacional Y El Segundo Decreto Ley Dominical Mundial Que Va A Ocurrir Muchos Morirán Pero Como Le En El Sepulcro Donde En El Sepulcro Para Descansar En Cristo Para Descansar En Quien En Cristo Antes Que Llegue Sobre El Mundo La Rigurosa Prueba Del Tiempo De Angustia Que Va A Ser El Señor A Muchos Les Va Permitir Descansar De Una Manera Natural Y Muchos También El Señor Va Permitir Que Sean Mártires Antes De Que Llegue El Gran Tiempo De Angustia Pero Como Les Llama La Biblia Bien Aventurados Bien Aventurados Dice Aquí Y Saben Porque Da Este Mensaje La Mensajera Del Señor Porque Fueron Orar Por Un Enfermo Y Cuando Fueron Orar Por Este Enfermo Ella Dijo Cuando Oren Por Un Enfermo Nunca Se Les Olvide Decir Pero Señor Hágase Tu Voluntad Dice La Muerte La Muerte No Es Sinónimo De Desgracia Ni Es Sinónimo De Culpa Del Pecado La Muerte Para El Fiel Hijo De Dios Puede Resultar Ser Una Bien Aventuranza Porque Porque Van A Pasar Por Todo Lo Que Viene Hermanos Descansarán En Cristo En La Roca Les Hago La Invitación En Esta Mañana Hemos Entendido Que Es El Sello De Dios Que Es La Marca De La Bestia Hemos Entendido Que Hay Tres Decretos Antes Dos Antes De Que Se Cierre La Gracia Y Uno Después Del Cierre De La Gracia Hemos Entendido Que Dios Ha Permitido Que Ciertas Cosas Van A Ocurrir Para Beneficio De Su Pueblo Hemos Entendido Que Como Nos Van A Llamar Disidentes Porque Causa Por Causa De La Palabra De Dios Te Avergüenza Que Hoy En Día Te Llamen Disidente Porque Quieres Obedecer A Dios No No Más No Más Aquí Mismo En El Libro De Maranata Dice Que Hay Otra Clase De Disidentes Se Les Llama Apóstatas Que Cuando Llegue Este Primer Decreto Muchos Que Hoy En Día Son Observadores Del Sábado Cambiarán De Bando Y Ya No Serán Más No Seguirán Caminando Con El Pueblo Se Convertirán En Apóstatas Fieles Observadores Del Domingo Por Temor A Perder Su Vida Por Temor A Perder Sus Propiedades Por Temor A Que No Hicieron Preparativos Para Ese Evento Saben Que Es Lo Menos Que Nosotros Podemos Estar Pensando Hoy En Día En Que Nuestra Estadía Hoy En Día Es En Este Mundo Este Mundo No Es Nuestra Estadía Estamos De Paso Por El Momento Nuestra Ciudadanía Está En El Cielo Allá Está Nuestra Ciudadanía Quiero Invitar Los Hermanos A Que Nos Quedemos Con Ese Escrito Está Que Sigamos Avanzando Y Recuerden Estas Cosas Se Nos Dan No Para Que Tengamos Temor Sino Para Que Nos Preparemos Para Que Nos Afiancemos En Cristo Para Que Cuando Estas Cosas Ocurran Nos Recordemos Que Cristo Ya Nos Había Dicho Vamos A Ponernos De Rodillas Gracias A Los Hermanos Que Nos A Traves De La Transmisión Ánimo Ahí Donde Ustedes Estén Sigan Avanzando Por Fe Sigan Se Afianzando En Cristo Jesús Cuando Estos Eventos Ocurran Van A Venir Para Todas Las Organizaciones Y Lo Menos Que Va A Ser El Pueblo Remanente Es Andar Defendiendo Organizaciones Lo Que Menos Va A Estar Haciendo El Pueblo Es Andar Defendiendo Iglesias Lo Que Va A Ser El Remanente Es Estar Fiel A Cristo Fiel A Su Palabra Fiel A Sus Testimonios Estar Agarrado De Dios Para Este Tiempo Que Se Llegó Por Eso La Orden Es Preparaos 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 Vamos A Colocarnos De Rodillas Vamos A Darle Gracias A Dios Y Que Él Haga Su Voluntad En Nosotros Amantísimo Dios Que Tu Morada Está En Las Alturas De Los Cielos Queremos Pedirte La Dirección De Tu Espíritu Santo Para Desprendernos Para Que Nos Quites Todo Lo Que Nos Ata Este Mundo Queremos Pedirte Señor Que Nos Ayudes A Ser Fieles En Este Momento Porque Si Ahora Somos Fieles Cuando Llegue La Hora De Prueba Seremos Fieles Pero Si Ahora No Somos Fieles Cuando Llegue La Hora De Prueba Tampoco Lo Seremos Estás Llamando A Tus Hijos A Que Salgan De Babilonia Y Aquellos Hijos Fieles Saldrán De Babilonia Dejarán La Observancia Falsa De Un Día De Reposo Falso Como El Domingo Aceptarán Lo Que Dice Verdaderamente Tu Palabra Se Deslingarán De Ese Ídolo Que Ha Colocado El Papado Pero Solamente Lo Van A Hacer Aquellos Que Verdaderamente Son Fieles Que Quieren Hacer Tu Voluntad Se Van A Agregar Al Remanente Y Se Van A Unir En La Observancia De Los Mandamientos De Dios Se Van A Unir Y Se Van A Dejar Colocar En Sus Frentes El Sello Del Dios Vivo Los Estás Llamando A Salir Algunos Están Escuchando Tu Voz En Estos Momentos Y Están Sellando Su Pacto Contigo Otros Al Igual Que Entre El Pueblo Adventista También Allá En Babilonia Se Aferrarán A Sus Falsas Doctrinas Se Aferrarán A Ese Falso Día De Reposo Y Los Desecharás Ayúdanos A Ser De Esos Hombres Y Mujeres Que Prefieren Estar De Parte Del Lado De Tu Verdad Aún Se Desplomen Los Cielos Este Mensaje Puede Ser Duro Tal Vez Pero La Biblia Dice Que Tú Amas Castigas Y Reprendes Precisamente Porque Amas Porque No Quieres Que Ninguno Se Pierda Que Ninguno Perezca Sino Que Todos Procedan Al Arrepentimiento Por Eso Señor Queremos Dejarte En Tus Manos A Que Nos Sigas Acompañando Nos Sigas Dirigiendo Y Que Este Mensaje Del Tercer Ángel Se Siga Proclamando Hasta Convertirse En Ese Gran Fuerte Pregón Que Levantes Hombres Que Levantes Mujeres Que Levantes Niños Que Levantes Jóvenes Valientes Que Prefieran Ser Obedientes A Ti Así Como La Brújula Lo Es Al Polo Bendice Tu Tu Iglesia Que Está Esparcida Bendice A Estos Que El Mundo Y Aún La Misma Corporación Llama Disidentes Que Están Regados Por Toda La Ancha Y Faz De La Tierra Se Les Llama Disidentes Solo Por El Echo De Querer Ser Fieles A Ti Al Único Dios Verdadero Nos Quedamos En Tus Manos Señor Bendícenos Bendice Los Alimentos Que Se Han Preparado Con Mucho Amor Por Parte De Tus Hijos Y Que Todo Sea Para Tu Honra Y Tu Gloria Todo Esto Te Lo Pedimos Y Te Lo Suplicamos En El Precioso Y Bendito Nombre De Tu Hijo Nuestro Rey Y Divino Salvador Jesucristo Amén Amén Que el Señor Les Bendiga Hermanos Y Hasta Pronto Gracias A cada Uno De Nuestros Hermanos Que Nos Acompañaron Pedir A Emiliano Si Puede Cortar La Transmisión Está Bien En